Con fines benéficos principalmente para ayudar a los niños con cáncer, el próximo lunes 5 de septiembre en el Guadalajara Country Club se disputará la séptima edición del torneo de golf abierto de corazón. En el torneo estará presente la golfista profesional Lorena Ochoa, quien convivirá en el campo de golf con los participantes. Este año todo lo recaudado irá a tres instituciones, a la organización Nosotros por los Niños con Cáncer AC, al Centro de Integración Tapalpa AC y a la Fundación del Guadalajara Country Club. En la presentación del torneo estuvieron entre otras personalidades Almendra Rodríguez, presidente de Fundación Nosotros por los Niños con Cáncer AC, Alfonso Urrea de la Fundación del Guadalajara Country Club, así como los invitados especiales de esta edición, la golfista profesional Sofía Sheridan y el entrenador Rafael Alarcón. La verdad es un orgullo, es mi granito de arena que yo ahorita puedo poner para ayudar a asociaciones como Nosotros por los Niños con Cáncer AC y a la Fundación del Country Club. Es nuestro beneficio de jugar golf y de ser profesionales y de tener imagen pública, entonces hay que usarla para el beneficio de toda la gente y de toda la comunidad mexicana. Definitivamente siempre que estoy en Guadalajara y me piden hacer algo lo voy a hacer, si yo les puedo, mi presencia les puede beneficiar, pues es lo mínimo que yo puedo hacer por asociaciones y por gente enferma o gente de bajos recursos y eso es lo que me mueve, la gente que se beneficia de estos torneos.